La Casa de la Cultura de Usulután celebra esta mañana sus 45 años de funcionamiento con un evento cultural y humorístico en el Parque Raúl Munguía. Los organizadores entregaron reconocimientos a los participantes de diferentes talleres, entre ellos los dedicados a las personas con alguna discapacidad. Asimismo, aprovecharon la oportunidad para entregarles el carnet a los payasos del departamento para que puedan desarrollarse de una manera más profesional y así obtener mejores ingresos. Para el próximo año, esperan poder continuar motivando a los jóvenes a ocupar su tiempo libre en aspectos culturales y recreativos. Informó para la prensa alafica.com, Héctor Rivas.